Hoy, vamos a sumergirnos en la locura que es Deadpool y Wolverine. Si eres fanático de estos dos icónicos personajes, prepárate para una experiencia épica. Y como siempre una advertencia, este video está lleno de spoilers, así que si aún no has visto la película, mejor ve a verla antes de seguir viendo este video. Vamos a comenzar. La película inicia con el clásico humor irreverente de Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, quien vuelve a romper la cuarta pared y se burla de su propia historia. Pero lo que realmente eleva esta entrega es la química entre Deadpool y Wolverine, quien regresa interpretado por Hugh Jackman. Desde el momento en que estos dos personajes se encuentran, la película se convierte en una montaña rusa de acción y comedia. La trama gira en torno a una misión conjunta para detener una amenaza que pone en peligro a las múltiples realidades. Aquí es donde el concepto del multiverso se explora a fondo, permitiendo cameos y versiones alternativas de los personajes, que son tanto sorprendentes como hilarantes. Por ejemplo, uno de los momentos más memorables es cuando ambos personajes se encuentran con una versión más joven de Wolverine, un guiño a los primeros días de este personaje en el cine. Así como también uno de los momentos más inesperados es la aparición del Wolverine interpretado por Henry Cavill, también una gran sorpresa dentro de la película. El antagonista principal, como podemos ver, es la hermana de Charles Xavier, Cassandra Nova. Su plan es básicamente manipular el tiempo y las demás dimensiones, lo que lleva a algunas secuencias de acción completamente alucinantes y combates completamente espectaculares. La pelea final entre Deadpool, Wolverine y Cassandra es un espectáculo lleno de acción que se podría intensificar en cada momento. Tenemos bromas irreverentes y, por supuesto, a los Deadpool Corps, lo cual se siente como una fiel extracción directa de los cómics. Además, la película no escatima en momentos emocionales. Se exploran temas como la redención, la amistad y el sacrificio, especialmente a través de la historia de Wolverine, quien enfrenta a sus propios demonios mientras intenta salvar el día junto a Deadpool. Este otro personaje, por su parte, muestra un lado más humano revelando sus inseguridades y deseos de ser un héroe de verdad, aunque a su estilo único. En conclusión, Deadpool y Wolverine es una mezcla perfecta de acción y comedia y emoción por todos lados. Es una celebración del legado de ambos personajes, llena de referencias para los fanáticos y momentos que te harán reír a carcajadas. El final deja abierta la posibilidad de futuras aventuras conjuntas y deja a los fans especulando sobre cómo estos personajes se integrarán aún más en el universo cinematográfico de Marvel. Y recordémoslo, Deadpool le dijo a Wolverine, hacer esto hasta los 90 años. Finalmente, podemos hablar ahora sí de las escenas poscritas. La primera es simplemente un chiste. Deadpool dentro de la ABT revisando el bar para ver lo que realmente dijo el personaje de Johnny Storm, a quien todos, por supuesto, pensamos que en un inicio diría Vengadores Unidos, pero después nos damos con que era simplemente el antorcha humana. Este sí es uno de los personajes que realmente nos tomó por sorpresa. La película de por sí se siente como cambios constantes, referencias constantes y por supuesto, en el momento de que tenemos a los personajes en el vacío podemos ver a personajes como Electra, Blade y también al Gran Gambito, el cual se merecía por fin aparecer en una película al menos de esta forma. Finalmente podemos ver una recopilación de las primeras películas de los X-Men al principio de los 2000, lo cual se siente como simplemente una especie de tributo a las películas de superhéroes con las que la mayoría de nosotros crecimos. Es una caricia, es una especie de cierre para estos personajes también, así que se los podría ver de esa forma. Finalmente quisiera decir que esto es una película que simplemente va a trascender como una de las películas de clasificación R y que simplemente es todo lo que los fanáticos querían ver. Por mi parte esto es todo, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.